En Nicaragua no hay elecciones, en Nicaragua hay un circo electoral donde Ortega designó quiénes son los que van a acompañarlo en ese circo político. Él dejó libre a sus aliados políticos, a los partidos zancudos, les decimos nosotros, y encarceló a los que verdaderamente podían en un determinado momento conformar una verdadera oposición. Gracias por ver el video.